la productora te toca cine del director Mario Siorga, también nos acompaña Dalia Barajas, quien es la productora, y el actor principal, Armando Hernández, quien es el protagonista del personaje Vicente, novio de La Fina. Hoy no pudo asistir con nosotros también Pancho Estrada, pero él es alias el MM, quien es el ex novio de La Fina. Nos acompaña Luluto Lasuelos, a quien hemos hecho mención, ella personifica a La Fina, también está Tony Garcés, Efraín Félix, Carlos Armenta, Sabri Contreras, José Roberto Peña, y más personajes que aquí nos van a decir el motivo. La conferencia de prensa es la que nos ha conocer, que esta película se produce, se rueda aquí en la ciudad de Culiacán, y bueno, para los pormenores, yo invito a que nos hable de esta producción a nuestro director Mario John. Buenos días a todos, quiero que nada, muchas gracias por asistir, y gracias también a Armando por acompañarnos, a todos los demás actores. Estamos por iniciar rodaje con Armando, de la película Un Día Culiacán, es el título, y es una comedia negra que habla sobre un soldado que está luchando contra los narcos en el 2008, en un enfrentamiento, pues lo hieren de la cabeza, caen en coma, despierten en el 2021 y descubren que su esposa y su hijo ahora trabajan con este narco. Entonces, el soldado se propone sacar a su hijo de ese ambiente. El giro aquí, lo fresco que le estamos añadiendo al género es que nosotros estamos partiendo desde la narrativa de los soldados. Me llama mucho la atención a mí, pues con todo esto que pasó, de la guerra, y todos los sufrimientos que hemos tenido, que los soldados rara vez se colocan como personajes principales en nuestro cine nacional. Entonces, una de las ideas que tenemos y que pretendemos es esa. Otra cosa importante que hay que destacar también es que pertenece al género de la comedia. Como ustedes saben, yo hice un viejo de la que habla hace muchos años, ahí en mi grupo fue muy viral. Y sí quisiera precisar que cuando hablamos de comedia, pues para ser un poco catástrofe, que sé que el tema es difícil, pero creo que vamos a contar una buena historia. Creo que es una historia que vale la pena ser contada. Y pues, muchas gracias. Paso aquí en mi grupo y en mi grupo, porque me estarán muy bien. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Déjenme contarles primero antes de la barba con la película. Yo tenía hace como 15 años tu oportunidad de venir a Culiacán. Y nada más. La verdad es que después no había regresado. Obviamente saben que interpreté a Julio César y ahora estoy acá, ¿no? Recibiendo todo el cariño de aquí, del equipo, de tus compañeros, de esta propuesta que me habló Mario, me hizo la invitación. No, de verdad, bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad. La verdad es que cuando Mario me habló para hacerme la propuesta, me platicó su idea, lo que quería contar con esta película. Me pareció un buen punto, algo interesante, algo que no había hecho en mi carrera. No tengo nada relacionado a una serie, una película. Como esta. Entonces dije, bueno, es una gran oportunidad. Venir también a Culiacán. Siempre he estado apoyando en que tenemos que descentralizar todo lo que sucede en Ciudad de México. Siempre se hacen allá las series, las películas. Todo sucede siempre en Ciudad de México. Voy llegando inclusive ahorita de Guadalajara, que estuve haciendo una serie sobre Pancho Villa, que igualmente fue el mismo apoyo que estoy dando a esta película, ¿no? De salir porque sé que hay talento, porque sé que hay oportunidades, porque queremos contar algo, porque hay gente que realmente necesita ese espacio. Y si nosotros somos como plataforma también para lograr el objetivo, me hace sentir satisfecho y orgulloso. Para mí también es un honor, justamente, compartir con compañeros nuevos. No tenía gusto de conocer y ahora, bueno, vamos a estar contando esta historia, porque también lo veo como esa gran oportunidad. Así que, en resumida, estoy muy contento de estar aquí y gracias a ustedes también por estar aquí. Oye, Juliacán, es bien especial para ti, porque mira, el personaje de Julio César te dio esa proyección y bueno, pues ahora vienes a apoyar esto y curiosamente dices que no habías venido en 15 años. ¿Cómo te sientes de que haya sido precisamente una producción sinaloense y les te hayan extendido la invitación? Porque aquí, bueno, eres de por sí muy conocido, muy querido también por ese excelente trabajo que hiciste en el César. Pero, oye, ¿tengo pocas horas que aterricé? Es una tercera persona que me lo dice. Es que es muy querido. Y yo, ay, pues que se vean. Lo veo claro. No, acabo de llegar y me imagino, digo, el impacto que tuvo Julio César Chávez y en mis redes sociales había, no, respuesta. Pude medir ese cariño de la gente y de lo que significa Juliacán para ustedes Julio y Julio, lo que significa también para el Estado o la ciudad. Entonces, pues eso también a mí me emocionó mucho, que me considera Mario para su proyecto. Sí me emocionó, repito, el hecho de que saber que se están haciendo cosas fuera de la Ciudad de México, a mí me interesa mucho también saber qué quieren contar. Para mí esto es nuevo todavía. Saber la propuesta que quiere hacer Mario me pareció interesante. Y dije, bueno, lo quiero hacer por muchas razones. Sí, por Julio, por Juliacán. Pero más que nada por eso, por hacer algo diferente, por saber lo que quieren contar con esto y cómo trabajar también. Vengo ahora sí con la apuesta al 100. No solamente vengo como actor, sino también quiero integrarme con los demás compañeros y ver qué feedback puedo tener yo de lo que se está haciendo acá. ¿Ya viste que no todos los culichis hablamos como Julio? No, pues Julio, ahora sí, ya, no. Con respeto. No, ya vi que no. Que creías que todos hablamos, sí, ¿verdad? No, 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 tampoco, no, 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 no. Jamás me imaginé, digo, Julio habla muy particular y bueno, ahí hay anécdotas al respecto con eso, pero... No, 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 me queda claro que no, no habla igual. Oye, el reto, el faquir, el cesareo, el reto de un nuevo personaje, las expectativas que tienen ustedes con ellos. Pues justamente también fue de las personas con las cuales vine, ¿no? Y así usted, siempre estoy buscando, he tenido la fortuna de estar interpretando personajes que me van llevando de un género a otro. Puede ser comedia, puede ser drama, puede ser, no sé, cualquier otro género. Y realmente ahorita tener esta oportunidad pues significa mucho para mí porque realmente sí representa un género como tal. Y más de lo que quiere hablar Mario. Si bien siempre se habla del narco, yo a lo mejor hasta he dicho, estoy cansado también como mucha gente que hablemos de eso. Pero aquí la perspectiva es, ¿qué pasa del otro lado? Siempre hemos visto en series y en películas, en la vida, de Pablo Escobar, de Chapo y podemos mencionar un fin fin. Pero ¿qué pasa de este lado? La gente que realmente está con esa lucha. Y no nada más estamos hablando de los militares, de los civiles. De puntos que en la película son muy importantes, ¿no? Que habla de un militar que es mi personaje, que es Vicente, que ya contó algo Mario de lo que sucede, pero que hay esa relación que tiene con el hijo. Esa identificación que puede haber de la sociedad con los personajes, en mi caso, ¿no? Los que somos padres de familia, tenemos un hijo, lo que seríamos capaces de hacer por rescatar a tu hijo de lo que sea. La relación con los compañeros, o sea, creo que hay muchos puntos que están bien padres en la película y que están enfocados por ese lado para que realmente le demos oportunidad de contarlo y de que el reto sea que la gente se lleve ese mensaje, ¿no? No nos dejemos llevar por la temática o por donde se desenvuelve la historia, sino lo que sucede con los personajes y lo importante que tienen. ¿Y cómo puede trascender eso en la sociedad? Mucho, no es algo bien importante que cada personaje es un reto. ¿Para ti como actor, cómo haces la creación del personaje para que uno no se parezca a otro y no estén diciendo, bueno, es que de repente hay algunos actores que sí se parecen mucho, todos los personajes que tienen algo. ¿Cómo haces tú para que no te suceda eso? Gracias. Digo, el trabajo comienza desde el guión, obviamente, desde el trabajo de mesa, los compañeros actores con los que te desenvuelves también tienen que ver. Digo, siempre he dicho que el trabajo en equipo hace que el tuyo luzca, y más como actor. Yo puedo traer una propuesta, pero si el director no me dirige, si mi compañera no me da la réplica, si el de arte no hace su trabajo y no brilla cuadro, se vuelve una descomposición. Entonces, eso también se vuelve para mí una herramienta y un factor. Pero realmente ya mi trabajo individual viene desde el guión, desde que empiezo a construir la columna vertebral del personaje, donde empiezo a detectar cuáles son sus emociones, cuáles son los propósitos, cuál es su origen, inclusive escribo una escaleta acerca de eso, que no se ve en la película, que no está en un guión, pero que me doy la libertad de decir, en base a lo que está escrito, ah, él reacciona, le duele cuando le dicen esto por qué. Entonces yo me invento una historia de que cuando era niño le pasó algo, que por eso ahora cuando se tocan esos temas hay un trasfondo. Trato de darle carne, trato de darle vida, no solamente es prestarle la voz y tu cuerpo a un personaje, sino es darle sentimientos y emociones, y que provoquen al final de cuentas al espectador. Entonces, esas son como las cosas con las que trabajo, para que no sean siempre los mismos. Aunque sí tengo un trío ahí, que son primos hermanos, el Fakir, Pepe Nacho y el Kevin, que son medio parecidos, pero es porque a la gente le ha gustado, y honestamente porque a veces los derechos de un personaje a otro no le pertenecen. Pero de ahí en fuera siempre es como buscar, también evolucionar como actor, ¿no? ¿Sabes? Siempre estar buscando la oportunidad. Comparto mucho una frase que digo, tenemos una vida para ser ordinario, es una oportunidad para ser extraordinario. Y ahorita creo que tengo una grana, porque ya para ser un trabajo extraordinario con mis compañeros. ¿Entonces van a empezar las filmaciones contigo apenas? Sí, yo apenas me entero. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en el día de hoy? Bueno, ni un momento. Dos semanas. Ni cena, ni llegué, ah, sí. Adiós. ¿Sí? Ah, sí. ¿Por qué? Porque verano 55 grados de habitación, de calor. Se está lloviendo. Bueno, tienes razón, porque antes estaba con mis compañeros de maquillaje y ahí están el día de atrás y también eso. Este, me decían que ellos ya a 20 grados, 19, ya usan chamarra. No, bueno, ya me dicen que eso es calor. A 20 grados andamos como si nada. Yo ahorita que venía con el saquito venía sudando nada más de la habitación para acá. Creo que hace calor. Y yo, no, hace un frío, mamá. No me quiero imaginar cuándo hace calor realmente. Mario, sobre el día de Culiacán, que conocimos hace muchos años, y este día de Culiacán, ¿no hay ninguna semejanza de nuestro tono? ¿Alguna? Pues, la semejanza es el tono, porque sigue siendo humor negro, sigue habiendo ironía, sigue predominando esa estética, ¿no? De ese sentido del humor. La diferencia es que no es una continuidad de los capítulos anteriores. Esto es como un reboot, no es como lo llaman, ¿no? Cuando inicia entre cero, son nuevos personajes, es una historia que no se ha contado antes. O sea, la diferencia, y también que tenemos personajes que no estaban en los anteriores, ¿no? Como los militares, por ejemplo. Una de las cosas que predominó en el día de Culiacán en aquella época, y que me causó muchos problemas, ¿no? Pero la autoridad, de repente, es que no había policías, pues. La ausencia de la autoridad, era algo como de, ok, no nos estás ridiculizando, pero no nos estás poniendo, es como de... Exacto, y creo ahorita que ciertamente hay que darle frescura, ¿no? Entonces, yo mismo, en el brochure que le pasé a Armando al principio, le dije, bueno, ¿cuándo fue la última vez que vimos en cine nacional que el protagonista fue a un soldado? Es una pregunta interesante. En el cine, anglosajón, Estados Unidos, cada rato, ¿no? Pero aquí en México, no. ¿Por qué, no? Una pregunta ahí que me hice, y dije, bueno, sería interesante contarles de esa narrativa, pero el amor sigue siendo similar. Y tú, conocemos como cantante, como comunicadora también, ¿cómo es tu experiencia ahora debutando como actriz y en cine? Muchas gracias. No, hombre, no, 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 estoy soñada, de verdad. Yo agradezco mucho la oportunidad de Mario y de Dalia porque esto ha sido una gran experiencia y una sorpresa en mi vida. Creo que esto me va a marcar. Y sobre todo cuando me dijeron que venía Armando, me fui para atrás. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Aquí te queremos mucho. Ya empiezas a sentir el cariño. Sí, sí, la verdad es que también Pancho Estrada y mis compañeros que ya tienen mucha experiencia. Mi hijo, Agustín, que tiene mucha experiencia en la actuación. Entonces, pues un compromiso muy grande. Desde que me dio el guión Mario, me puse a estudiar, me aprendí todo, leí toda la historia, me puse a hacer trabajo de campo. Agradezco mucho a Claudio Trejo que me ha super ayudado mucho en la actuación. De verdad, pues ellos con tanta experiencia, ¿no? Y ha sido un gran trabajo y aparte compartir con el equipo tan profesional que tenemos de producción, de camarógrafos, por allá el diseñador, maquillista, todos. Entonces, pues la verdad es una gran experiencia todo este proceso. Y tenemos, ¿qué será? Como una semana y media, yo creo, grabando. Ha sido, pues muy arduo el trabajo, pero muy padre. Yo estoy feliz, la verdad. Gracias a todos. Y Reyn, ¿no ves a este hijo de niños y hombres? Sí. Sí, 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 yo soy el hijo producto de un matrimonio un poco fallido de mis papás. Bueno, ellos. Sí, por favor. Sí, es algo como el hijo, que un poco está en una situación que no quiere estar. Después de la aparente muerte de su papá, ya luego veremos qué pasa en realidad ahí, para no espoilearles la historia. Pero sí, es una oportunidad también importante para mí. Como comentaba Armando, el poder... Yo vivo en Ciudad de México, estoy ya buscando generar una carrera como actor. Tengo ya un tiempo preparándome. Y el hecho de venir a Sinaloa, a mi estado, yo soy Los Mochis, el hecho de regresar a Sinaloa, me pareció muy interesante, raro también que se hagan producciones acá. Y pues muy contento, porque la verdad es que es padre que estén apostando por el cine en Sinaloa, que se esté llevando a cabo esta producción, que además me han tratado maravilloso desde que llegué. Entonces, muy contento de estar aquí. Y pues ahí también un reto, porque yo hasta había perdido el acento sinaloense. También refleja un poco este papel, creo, la situación en que viven muchas personas, de por el entorno en el que están, tener que desenvolverse de cierta manera, que a lo mejor no es la que ellos quisieran, no es lo que buscarían, pero pues el entorno a veces te absorbe, hasta en tu familia, esperan que te comportes de una manera que a lo mejor está ligada a la violencia, al machismo, y que es algo que este personaje busca romper. Entonces, también agradecido de que tenga ese giro, que sea algo diferente, que sea algo que no se imagina la gente al momento en que lo está viendo, y creo que representa a muchos jóvenes que están buscando romper también con ciertos patrones de machismo en este momento. Oye Mario, ¿para cuándo tienes contemplado que vaya a estar lista esta película? Sé que es un proceso largo, que ya llevas tiempo y todavía lo que viene, ¿no? Pero, ¿cuándo terminas? En un año, un año va a estar terminada. ¿Por el fin de año o del 22? Sí, sí o sí, si no me aguacateemos y no se me estáis. Oye, ¿está que van a acatear ustedes? ¿Están trabajando gente hoy a día de hoy? Tenemos el elenco principal, aún tenemos ahí algunos vacantes, porque hay que ser de extra en algunas escenas, y estamos en ese proceso, ya, pero de extra en el elenco principal ya lo tenemos. ¿Y cómo fue el elenco principal? Pues yo vi su trabajo, de hecho, la verdad, es que lo bien a Marte duele hace muchos años, pero no me acordaba, y andamos buscando un actor que pudiera dar ese perfil, porque como tiene diferentes matices, también el personaje sufre, llora, se ríe, cómica, es comedia, pero un poco de drama y también, mi esposa fue la que me dijo, oye, Armando Hernández, y yo, Armando Hernández, ¿no? Perdón, Armando, perdón. Y así, ¿quién es Armando? No, no digo mal plan, este, ya había yo sabido de la serie de César, ya había visto algunos, pero no, el nombre como tal, vi una entrevista que le hizo el escorpión dorado y dije, ah, mire, es bueno, manda el actor, este, y me puse a ver el trabajo de Armando, curiosamente, en Amazon, una película donde sale Lorena Herrera, y así, no, Armando, te voy actuando en esa película, este, muy bien, la actuación, sí lo hace muy bien, pero fue mi esposa la que me dijo, yo soy fan de Armando, es que es su trabajo, y posteriormente ya me apliqué, ya me puse a leer unas cosas de su trabajo, ya volví a sentir el cariño, sí, 40 y 20, etcétera, y... Pero eres muy querido, así. Y sí, sí le dije a mi esposa, no, pues es que es muy bueno, es muy buen actor, para que era visto antes, en las que mi memoria no, de repente, pero, ahora sí estoy muy contento de tener un actorazo aquí con nosotros. Oye, esto es una línea muy delgada, es el acerco finaleste, y que no se te vaya a meter con los dos pascados ahí, el personaje tiene un acerco finaleste pascado? El personaje de Armando no es de aquí, no es de aquí, es, viene de otra región de México, porque los soldados, ajá, exacto, muchos soldados, así son, pues vienen, los del norte los mandan al sur, y los del sur, creo que vienen para acá, con eso el acerco, mejor que con CERN, eso es el sector. Y bueno, y estás aquí, después de este proyecto, ¿qué es lo que tienes pensado? Bueno, porque como actor siempre tiene muchas cosas, ¿no?, muchos planes, ¿qué novelas nos cuentan? Bueno, ahorita justamente se estrenó esta semana una película que se llama El Camino del Sol, que estuvo en el Festival de Morelia, estrenamos en pocas salas, pero ya está ahí, es la primera película que también entró en la producción ejecutiva, Tengo un cortometraje que se llama Soy Hombre, que está haciendo un circuito por festivales alrededor del mundo, estamos en nueve ahorita participando, hemos obtenido algunos premios, igualmente actúo y produzco, terminé el Centauro del Norte de Pancho Villa, es una producción de Disney para Star Plus, viene también el Repatriado, me parece que es en enero o febrero, igualmente de Disney, y terminando justamente aquí, regreso a Ciudad de México para tener una participación en la película de Ernesto Contreras, que se llama Mamá o Papá, y el siguiente año, pues bueno, estamos en pláticas para que haya una tercera temporada, bueno, más bien ya sería, quinta temporada de Serrenta Cuartos, al lado de Itatí Cantoral, bueno, y estoy en pláticas sobre una película que se llama Skywatchers, que es en Ciudad Juárez, y el próximo año también estreno The Valley, con Eugenio Derbez. Ay, qué tal de fe, oye, increíble, no, increíble, la verdad es, había trabajado ya en Estados Unidos, pero vamos, esto es como un acercamiento más grande, y la verdad es que fue una experiencia increíble, siempre admirado a Eugenio, la verdad es que inclusive el Fakir está inspirado en algunos de sus personajes, de sus voces, es una mezcla entre Jim Carrey, Huevo Cartoon y Eugenio Derbez, entonces es alguien que conozco desde hace mucho tiempo, y bueno, se dio la coincidencia que hice el casting, y pude quedarme en el proyecto en el que él también está. Gracias. También nos acompaña Tony Garcés, quien es el mejor amigo de Vicente, y cuéntanos de su personaje. Fernando Garcés, el personaje se llama Fernando, es un personaje que es el pivote de Vicente, es el compañero, el amigo, el que ha estado con él en todo, en este maravilloso universo, en el que vivimos nosotros día a día, aquí en Culiacán, por eso se llama la película así, el desarrollo y el contexto de nuestra ciudad, en donde vivimos, la belleza, que emana prácticamente en romper los modelos que Mario nos indica a nosotros en este filme, nos indica la forma en que vamos a ver cómo este personaje o nuestros personajes emanan de la institución institucionales, vienen de la institución, aquí ya no estamos hablando de la apología sobre el narcotráfico, bueno, estamos en el contexto, pero hablamos sobre eso, sino que simplemente nos vamos a desarrollar como estos personajes que creen todavía en la institución. digamos, podemos encontrar la forma en que hay militares, hay fuerzas armadas, donde todavía ellos creen institucionalmente en que podemos cambiar nuestra sociedad, prácticamente dentro de ese universo del contexto que es meramente difícil aquí en Culiacán y poder las situaciones en las que vivimos nosotros, entonces parte de la película basa en darle la vuelta prácticamente a la realidad de la ficción, o sea, vivimos en una realidad que parece ficción y la ficción es la realidad prácticamente. ¿Quiénes son solo los personajes principales o tienes a otros actores? Todos los actores. ¿Quiénes son? Pues de los Pancho Estrada, nada más que no pudo venir, tenemos allá está Poncho, que es Alfredo Miranda, tenemos Juan Manuel, que hace de médico, médico de Armando, Emilia Vizcarra, que era la novia de Agustín, que estuvo aquí en tiempo grabando también, ella es muy conocida, de Mazatlán, Gonzalo Robert, que interpretó uno de los barburos de La Fina, también, ahí es otro actor, y yo pienso de los que conocemos aquí, que tienen experiencias, Abdí Contreras, Carla Lee, también está en la serie, Claudio tengo, de hecho, puedo pasar aquí a teléfono. ¿También es Claudio? Claudio. Pues mi intervención aquí en la película es de dos maneras, como actor, interpretando un personaje ahí, medio maloso, al modo que siempre me lo dan así de mayor, el gargamento, tener ahí el ruido dramático en la historia, y por otro lado, la parte de la dirección de actores, me toca, digamos, estar atendiendo a cada actor, para que más o menos se lleve la línea que buscamos, el carácter de personajes, buscarlo, cosa que sí me gustaría acentuar esto, en otras producciones, en aquellos estados no se da eso, ese fenómeno de trabajar con los actores directamente, por lo general, te dan el texto, y nos vemos el día de la grabación, y aquí no, aquí hemos estado trabajando arduamente con el texto dramático, para darle sentido al momento de llegar a la toma, a la escena, también eso te ahorra mucho trabajo, muchas horas de grabación, cuando el actor ya llega, con sus líneas aprendidas, con su línea dramática, entonces esa parte es la que yo estoy haciendo en esta ocasión, es una producción que la verdad, en las experiencias que he tenido yo aquí, de grabar en Sinaloa, creo que esta es la que dignifica a los actores, que eso es lo importante, porque muchas veces, como te digo, al actor no se le valora, como tal, como trabajo, pues simplemente la parte visual, y cómo te ves de bonito, y cómo te ves de bellito, para que retrates bien en la imagen, aquí creo que Mario Ciorda le está apostando, también a la dignificación de todo el equipo técnico, con una buena atención, creo que no nos ha faltado nada, tenemos todo puntual, ha sido de los directores con los que trabajo, que es muy puntual en lo que hace, en lo que quiere, todos los experimentos están a la hora y al momento que lo pienso. Y hablando del contexto, hablando del contexto, entonces ahora, ¿qué tan complicado es el tema de producir, de crear financieramente? ¿Hoy hay más formas, hoy es más fácil y menos complicado? ¿Cómo lo deseas? Mira, primero partamos de que hoy es un día de sueños cumplidos, primero, como ya, en el año, después, es un pan de raro, ya era, primer sueño cumplido, y el segundo sueño es, que habíamos podido, tener una productora, en Culiacán, con un proyecto, tan grande como esto, como ya dice Armando, es complicado, la descentralización, desde el equipo técnico, y confiamos, evidentemente, en el talento de mi esposo, de mi corporal, pero también de nuestro gran equipo técnico, y la verdad, no enviamos, han hecho un esfuerzo y un trabajo, formidable ya en estas jornadas que llevamos dos semanas. Esta producción se ha levantado, pues como es nuevo el tema para Sinaloa, específicamente para Culiacán, ha sido un esfuerzo, un sueño cumplido, totalmente, con recursos privados, que hemos venido levantando poco a poco, pero nuestra meta es, iniciar con este proyecto, y catapultar a Culiacán, como capaz, de ser una productora, que puede dar producto, que haga competencia, a nivel nacional. Que no creo, que tiene que ser tan centralizado, que somos capaces, equipo técnico, equipo oral, y pues también nosotros en el nivel como productora, para poder dar a nuestro país, y soñando un poquito más, que ojalá se dé nuestro tercer sueño, pues hasta el nivel internacional. ¿Van a durar dos semanas grabando con los hermanos, y ya terminan, o van a continuar todavía? Nos quedan otras escenas más, más o menos lo que nos tomaría así. Cerramos la última grabación el 20 de diciembre, ahí vamos a tocar el tema de los desplazados, vamos a irnos a los años 90, la historia también es importante, tiene tres tiempos, los años 90, el 2008, y el 2021. Sobre esos ejes nos movemos. Y tenemos ahorita, bueno, antes de pasar a un video que tenemos, y nos vemos dentro de los actores, apoyos que tenemos, pues vamos muy agradecidos con todos los empresarios, que nos están apoyando, también con actores como Mike Zamora, que también hace videos musicales, escuchando la mano y con otro personaje, que se llama Mike. Y hay Sánchez también, que nos está apoyando, el servicio de catering, también con Cristian Miranda, que siempre está puntual, y muy bien la comida, dijo, no les vamos a repetir ningún platillo, van a tener platillos distintos, cada día el horaje, y lo ha cumplido todo. Y eso también nos ha permitido, que los horajes fluyan de forma más amena, y siempre buscamos respetar los horarios, pues con fotografía, en fotografía, estudiando María, María es una granza destacada, de Turacán, que tomó, estudió, pues grado en Estados Unidos, en cinematografía, fotografía de cine, también está Pablo Camillo, como director de fotografía, que yo trabajo en Guaz, con mucha experiencia también, en microcámaras, y Kevin, que es el director de audio, está... ¿Qué tal? Sí, sí, no, no, tenemos hasta aptuado, un микrófono, y galleries, y medagómicus, y kinesios, así es algo, vamos a aplicar más, pero sí es verdad, lo del audio es muy importante, no, ¿ve que? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.